Quiero agradecer al Ministerio de las PIC por brindarnos esta herramienta que nos va a ayudar a continuar nuestros estudios y aprender de una mejor manera. La Armada de Colombia a través de la Fuerza Naval del Pacífico realizó el día de hoy el acompañamiento al Ministerio en la entrega de 67 computadores portátiles para los jóvenes de la institución educativa de Juanchaco. Esos 67 computadores quedaron en las manos de los estudiantes, no en la institución, sino directamente en las manos de ellos para favorecer el proceso académico que estamos adelantando en la institución. Es algo que nos va a ayudar mucho porque hay veces no teníamos los medios para hacer trabajo en Word. Entonces, muy agradecidos, muchas gracias. Queremos beneficiar y apoyar este esfuerzo para que los jóvenes tengan el acercamiento a través de esta herramienta, el acercamiento a la tecnología. Colombia, potencia de la vida.